Este fin de semana, 44 tenistas se dieron cita en las instalaciones del Club Infantas para disputar un fogueo municipal por categorías. El título de tercera fue defendido por Ronald Rodríguez, quien derrotó 7-6 y 6-3 a Norbey Guarín. No, fuimos muy constantes y lo chévere es que hubo buen nivel. Vino gente del centro, del Miramar, acá del Infantas y de Aguas Claras, el nivel en Barrancarmea está subiendo. No, pues se siente más presión cuando en cada partido porque hay como más presión de toda la gente y de uno mismo. Demostrar que no fue una vez, sino que fue en hacer dos veces. En cuarta categoría, Camilo Saldarriaga venció 4-3 y 4-0 a Angie Furnieles y demostró ser la raqueta más fuerte de la ciudad en esta rama, pues logró su segundo título consecutivo. La satisfacción es buena, es positiva y estos torneos me han llenado de confianza para subir de categoría. Pues hay que jugar muchos torneos, pero pues con mucho esfuerzo espero seguir mejorando y seguir podiendo ser de los mejores. El profesor Jorge Romero se mostró satisfecho por la participación de los deportistas. La verdad que hubo un balance bastante bueno ya que la participación fue bastante grande, contamos con la participación de los tres clubes de Barrancarmea, el club Miramar, el club internacional y el club Infantas y personas particulares que están practicando este deporte se acercaron a jugar. Esto es lo que necesitábamos y estábamos esperando que se diera la oportunidad ya de tener fogueos, tener entrenamientos deportivos de esta clase y verdad que bastante positivo este fin de semana en el club Infantas. El próximo encuentro tenístico en el distrito se realizará en 15 días en las canchas del Club Internacional. Quienes estén interesados en participar se pueden comunicar con el profesor Gregorio Ruiz al 316-497-4367.